Bienvenidos a la Academia Rubiños, ahora resolveremos el presente examen de admisión. Veamos la siguiente pregunta. ¿Trabajando solo, Luis puede realizar la tercera parte de una obra en una hora? Bien, si el rendimiento de Luis es el cuadro P del rendimiento de Carlos, ¿en cuánto tiempo terminarán toda la obra trabajando juntos? Bien, bueno, como vemos, este es un problema acerca de magnitudes proporcionales y lo que vamos a hacer en este caso para tener los datos ordenados, lo voy a colocar en este cuadrito. Bien, veamos los datos. Dice, trabajando solo, Luis puede realizar la tercera parte de una obra, ¿de acuerdo? Muy bien, llamemos a la obra B doble, entonces, Luis dice, puede realizar la tercera parte de una obra, Luis, obra, la tercera parte, o sea, B doble, tercios, ¿de acuerdo? Muy bien, en una obra, o sea, en hora, una obra, ¿sí? Ya está. Si el rendimiento de Luis es el cuadro P del rendimiento de Carlos, aquí está Carlos, vamos a imaginar que el rendimiento de Carlos sea A, ¿de acuerdo? Luego, como el rendimiento de Luis es el cuadro P del rendimiento de Carlos, si este es A, este será, que sea multiplicado por 4, no, el cuadro P, 4 A. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, ¿qué más? ¿En cuánto tiempo terminarán toda la obra trabajando juntos? O sea, necesitamos saber, al trabajar juntos, toda la obra, en este caso, B doble. ¿Cuánto tiempo se demorará? Esa es la idea, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántas horas? Un tiempo teléfono. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hacemos entonces? Bueno, en este caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si van a trabajar juntos, obviamente, el rendimiento de ambos, ¿cómo será? Bien, si el rendimiento de Luis es como 4 A, y el rendimiento de Carlos es como A, o sea, si trabajan juntos, es como decir lo siguiente, ¿no? Esto es como si fuera una persona, y Luis como si fueran 4 personas, ¿no? Como Carlos. Entonces, es cierto, ¿no?, que juntos trabajarán, ¿no?, al rendimiento de la suma de estos dos, o sea, de 5 A, ¿de acuerdo? De esa manera tienes que interpretarlo. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es comparar esta magnitud, es horas, horas y rendimientos, para poder ver qué fórmulas sacamos de ahí, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comparar, a ver, primero, horas con horas. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Más horas harán más obra o menos obra. Más obras, ¿no? Mientras se trabaje más horas, se harán más obras. O sea, que ambos aumentan, las magnitudes son directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora comparamos horas con rendimiento, ¿sí? Bien. Para realizar la obra, ¿a mayor rendimiento harán la obra en mayor tiempo o menor tiempo? En menor tiempo, ¿no? Claro. Mientras más rendimiento tenga, entonces la obra lo terminará más rápido. O sea, en menos horas. Uno aumenta, otro disminuye. Las cantidades son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué se va a cumplir? A ver, horas, que le hemos llamado h, ¿no? Como obra directamente proporcional. Acuérdate, directamente proporcional, división constante. O sea, h arriba, obra abajo, p doble. ¿De acuerdo? Ya está. Luego, hora inversamente proporcional con rendimiento. Cuando es inversamente proporcional, el producto es constante. O sea, hora por rendimiento debe ser una constante. Hora por rendimiento, que le hemos llamado r, debe ser todo, al final, constante. ¿De acuerdo? Y esa sería para nosotros la fórmula. Ahí está. Hora por rendimiento, inversamente proporcional, el producto constante. Y horas con obras, directamente proporcional, división constante. O sea, se debe cumplir esta fórmula, ¿no? Hora por rendimiento, entre obra, debe ser una constante. Ahora solamente es reemplazar datos, nada más. Bien. Los datos completos los tengo en el primero y en el tercero, ¿no? Claro, en la parte de Luis. Decimos lo siguiente. Debe cumplirse esto una constante. O sea, aquí, ¿no? Hora por rendimiento sobre la obra, debe ser igual a horas por rendimiento sobre la obra, ¿no? De otro grupo de datos. Perfecto. Entonces, primero, horas en Luis, trabajando en Luis, una obra, ¿no? Una obra multiplicado por su rendimiento de Luis, será 4A. ¿De acuerdo? Ya está. Sobre, ¿qué cantidad de obra avanza? B doble tercios. Ya está. Debe ser igual, ya que debe ser constante, entre lo que trabajan juntos, ¿no? Muy bien, horas, la hemos llamado T. Ahí está. Multiplicado por el rendimiento. El rendimiento juntos es 5A. Ahí está. Y, ¿cuánto obra avanza? Toda la obra, ¿no? B doble. ¿De acuerdo? Listo. Ya te diste cuenta, ¿no? ¿Quiénes se cancelan? Se va B doble con B doble y ya se va a coma. Se va todo prácticamente. Solo te queda una subicóndita que es T. Luego, ¿cuánto valdría el valor de T? Veamos. Acá sería 4, pues 4 sobre 1, ¿no? Entre un tercio. Este es un matrimonio medio con medio. Sale 12. O sea que el tiempo te sale 12 y este 5 pasa a dividir sobre 5. ¿De acuerdo? Pero eso es la demora, ¿no? ¿Sí o no? Perfecto. Bien. Pero, como te das cuenta, acá está horas y minutos en las claras. Entonces, esto debe ser en horas enteras y, además, minutos adicionales, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto será igual a cuánto. 12 sobre 5 horas. A ver, me haces decir si es cierto o no. Es una fracción, ¿no? En este caso, esto lo puedo convertir a fracción mixta, ¿no? Ya que es una fracción impropia. Entonces, sería... A ver, tú me dices, ¿ah? Si estaría bien o no. 12 es o no 10 más 2. Obviamente, está todo en horas, ¿no? Y como es sobre 5, acá también sobre 5, sobre 5. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Todo esto está en horas. No te olvides. En horas. Listo. ¿Cómo me estaría quedando el tiempo, entonces? Bien. 10 entre 5 es 2. Serían 2 horas. 2 horas. ¿Con cuántos minutos, ah? 2 quintos de hora, ¿no? Entonces, hagamos eso en un espacio aquí. Tenemos esto, ¿no? 2 quintos de hora. ¿De acuerdo? Bien. Lo vamos a pasar a minutos rápidamente. Lo multiplico por cuánto. Una hora es o no 60 minutos. Claro que sí. ¿Y cuánto sale eso, ah? A ver, rápidamente. Sería 60 entre 5 es 12. Por 2 es 24, ¿no? 24 minutos. ¿De acuerdo? Ya. Eso es lo que estamos calculando de forma separada. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, serán 2 horas. 10 entre 5 es 2 horas. 2 quintos de hora. ¿Qué son cuánto? 24 minutos, ¿no? 24 minutos. Ahí está. Respuesta alternativa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 2 horas 24 minutos. Esta es. Anita. Listo.